Puede que el tiempo pase y me lleven los años Y como ves siempre estoy a tu lado Para quererte hasta envejecer Duele, a veces duele ver pasar el tiempo Porque quisiera que esto fuera eterno Pero algún día se terminará Si me quedaré, si me quedaré Con vos hasta el final Si me quedaré, si me quedaré Con vos hasta el final Hasta el final de los días Con vos hasta el final Hasta que se pase la vida Con vos hasta el final Puede que no me canse de besar tus labios Cada segundo voy apasionado Por eso brindo y no te dejaré Vuelo, a pleno vuelo lejos del fracaso No me da miedo estar enamorado Y es lo mejor que me pudo pasar Y es lo mejor que me pudo pasar Con vos hasta el final Con vos hasta el final Hasta que se pase la vida Con vos hasta el final Con vos hasta el final Hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!